Yo te doy, mírame la música, que por ahí voy A ti te gusta, no sé que te explotamos Yo te llamo la música, que la llamo La lengua es tuya, que la llamo Tengo a la funda, si me enredes te amo Y por qué la son que yo no puedo, ay, ay Me llamo la guagua y me dijo No quiero una semana, no solo quiero un día Te amo a mi, por ti me llamo Baby yo te invito así, no me voy a quitar Yo te quito el intro de la libertad Yo te pongo a la funda, si me enredes te amo A la gente que no comenta Baby yo te invito así, no me voy a quitar Yo te quito el intro de la libertad Yo te pongo a la funda, si me enredes te amo Yo te la soluciono cada uno La guagua y me dijo Hey, la guagua y me dio Hey, 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 hey ¡No! ¡No, no, no! ¡Es exclusivo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Es exclusivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!